Info camioneros, la confederación general del trabajo se expresa nuevamente en contra del traspaso del fuero laboral. Info camioneros en Merlo, provincia de Buenos Aires. Delegación Merlo, crece la ayuda solidaria de camioneros. La delegación Merlo del sindicato de camioneros ha realizado una jornada de ollas solidarias en el comedor Camioneritos de Arcoiris, en el barrio La Pradera Merlo, donde se realizaron más de 300 viandas. Esta iniciativa ha sido fundamental para los vecinos, quienes están atravesando dificultades económicas celeras bajo el actual gobierno del presidente Javier Milei. La ayuda social proporcionada por los camioneros no solo ofrece un alivio inmediato en términos de alimentación, sino que también refuerza el sentido de comunidad y solidaridad en tiempos en donde la situación socioeconómica vulnera a las familias. Info camioneros está en CGT a Zopardo, Buenos Aires. La CGT se expresa nuevamente en contra del traspaso del fuero laboral. El movimiento obrero enfrenta hoy un nuevo embate contra el fuero del trabajo, el cual garantiza el respeto irrestrito de nuestros derechos consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, con jerarquía constitucional, especialmente la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, al establecer que los derechos siempre deben ser progresivos y no regresivos. Info camioneros está en Santiago del Estero, Federación de Camioneros, Torneo Provincial de Fútbol Copa Hugo Antonio Moyano, Sindicato Santiago del Estero. Se realiza en la provincia de Córdoba el Torneo Provincial de Fútbol de la Federación de Camioneros, donde 19 provincias participan de la Copa Hugo Moyano. El equipo de Santiago del Estero presente. Info camioneros está en Córdoba, Federación de Camioneros, Torneo Provincial de Fútbol Copa Hugo Antonio Moyano. Se realiza la apertura en la provincia de Córdoba del Torneo Provincial de Fútbol de la Federación de Camioneros, Copa Hugo Moyano. Info camioneros está en Córdoba, Federación de Camioneros, Torneo Provincial de Fútbol Copa Hugo Antonio Moyano, Sindicato de Tucumán. Se realiza en la provincia de Córdoba el Torneo Provincial de Fútbol de la Federación de Camioneros, donde 19 provincias participan de la Copa Hugo Moyano. El equipo de Tucumán presente. Info camioneros está en Córdoba, Federación de Camioneros, Torneo Provincial de Fútbol Copa Hugo Antonio Moyano, Santa Fe Recolección. Se realiza en la provincia de Córdoba el Torneo Provincial de Fútbol de la Federación de Camioneros, donde 19 provincias participan de la Copa Hugo Moyano. El equipo de Rosario, provincia de Santa Fe presente. Info camioneros, Secretaría de Deportes. La delegación del Sindicato de Camioneros de Buenos Aires se encuentra en el Torneo Interprovincial de Fútbol Córdoba 2024. Más de 70 compañeros trabajadores y afiliados viajando para participar del Torneo de la Federación Nacional de Camioneros, categoría libre. Más 40 y más 50. Info camioneros, Club Social y Deportivo Camioneros, Departamento de Prensa de Camioneros, Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo del Sindicato de Choferes de Camiones. Para Nacido en Avedaneda, la voz de Daniel Galoto.